La vida va y viene Que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor No llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me hará deprimadó las mentales? ¿Quién me va a cuidar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará deprimadó las mentales? Y va para la luna para que juguemos Y me sirve que vas de mi cariño mío Que me va a llorar y me va a sostener Y me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca me abandone Que me va a pedir que me va a entregar Y me va a entregar tu corazón partido Que me va a entregar sus emociones Y me va a pedir que nunca me abandone Y me sirve que vas de mi cariño mío Que me va a curar tu corazón partido Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca me abandone Que me va a entregar tu corazón partido Que me va a curar tu corazón partido